Vamos a compartir información deportiva con todos ustedes en esta jornada de jueves a través de Telediario. Y en este caso vamos a hablar de BMX porque en Río Cuarto se está llevando a cabo una pequeña pretemporada de muchos de los chicos que son parte de la selección argentina, no solamente de Río Cuarto y la región, sino también de provincias vecinas. Está a cargo, en la coordinación, Juan Pablo Bruno, quien es entrenador aquí en Río Cuarto de Luis Ciclos y también es integrante de los entrenadores de la selección argentina y también quien es el responsable máximo de la selección de nuestro país de BMX. Estuvimos charlando con ellos en el día de hoy. Estar acá en Río Cuarto para mí es un gusto. Siempre nos atienden bien, pero en esta oportunidad que hemos venido a hacer esta concentración nos han facilitado infraestructura profesional, un montón de cosas que la verdad no tengo palabras para agradecer a toda la gente de Río Cuarto, a este pueblo hermoso. En diciembre, en la última fecha, en noviembre, en la última fecha del campeonato argentino del año pasado, ya con Ignacio vimos los chicos en la pista y programamos esto, que hoy en día se logró, que fue haber juntado a los chicos, los grupos y tratar de hacer un inicio pretemporada lo más nutrido posible de chicos, tanto de nivel como de edades, así que realmente muy contento porque se logró. Es una pretemporada que justamente vinieron chicos de Mendoza, vinieron chicos de Generaldeza, de La Pampa, de Buenos Aires, así que igual el Toro y los locales que están corriendo a nivel nacional. Y bueno, nos llena de energía y de empuje para encarar el año movido que tiene el BMX 2020, va a ser muy movido a nivel nacional como internacional. Hemos logrado armar una actividad que nuclea a chicos que tienen diferentes niveles. Tenemos chicos que van a ir a pelear el podio mundial, tenemos chicos que van a pelear un podio panamericano, sudamericano, y tenemos chicos que están tratando de pelear podio del campeonato argentino. Hay otros chicos que están un poquitito más abajo, que están incorporándose a lo que es el campeonato argentino y todo. Entonces hay una amplia variedad de objetivos dentro de cada diferente grupo que tenemos acá en esta concentración. Es un deporte que adentro de la pista es individual, pero el formar un equipo afuera de la pista que potencie las individualidades de cada uno de los deportistas hace que el trabajo fuera de lo que es la carrera sea un trabajo en equipo. Es una cuestión un poquito rara o especial porque en un deporte individual uno naturalmente pensaría que trabajan solos de manera aislada, individual, pero la mejor manera de entrenar esto es en equipo y potenciando las individualidades de cada uno. Pero en equipo sí.